La Entidad de Saneamiento de Aguas de Valencia y el Máster Universitario en Ingeniería Ambiental de la UPV y la Universitat de València han celebrado la Jornada Técnica Nuevas Tecnologías Aplicadas al Sector de la Depuración de las Aguas Residuales. Durante la jornada se han presentado proyectos de investigación, desarrollo e innovación que se están llevando a cabo en estos momentos en relación con el tratamiento y la depuración de las aguas residuales, tanto urbanas como industriales, en España y en concreto en la Comunitat Valenciana. Nosotros ahora tenemos una gran preocupación por todo lo que son los contaminantes emergentes que con pequeñas cantidades nos crean serios problemas, tenemos preocupación por los nutrientes, el nitrógeno y el fósforo, por la gestión del fango, estamos hablando de 350.000 toneladas anuales en la Comunidad Valenciana que hay que gestionar, hay que aprovechar, lo estamos haciendo para uso agrícola y estas jornadas nos vienen muy bien porque nos sirven para ir trabajando en las nuevas líneas de investigación todos estos temas que nos preocupan y mucho. Las aguas residuales tenemos materia orgánica que nos puede dar lugar a energía y tenemos nutrientes, nitrógeno y fósforo, que no solamente no podemos verter al medio natural, sino que además es muy importante recuperarlo, sobre todo el fósforo, que no vamos a poder seguir extrayendo las rocas fosfáticas en las mismas medidas que estamos haciendo actualmente. La jornada técnica ha sido inaugurada por la Consejera de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, Elena Cebrián, y el rector de la Universitat Politècnica de València, Francisco Mora. ¡Gracias!